Ha sido un fuerte aplauso nuevamente para recibir ahora sí oficialmente en el palco para que nos deleite con esta tremenda voz, la mejor voz de un banda, sin ningún lugar a dudas. Fuerte el aplauso para Ogari Chau Casimiro. Dice Chau que quiere escuchar a todos cantar, que todos cantemos juntos. Él canta y pregunta a todos. Seu larga la rua da una borca lá fuera. Seu larga la rua da una borca lá fuera. Quien for comporta pra teute y que no for, déjala a fuera. Quien for comporta pra teute y que no for, déjala a fuera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!